¿Cómo se produce la suspensión de clases? El día 2 de marzo, en el comienzo lectivo, no había agua, entonces empezó a difundir en los grupos que teníamos y entre madres empezamos a averiguar en dirección y ahí es cuando se dio que nos enteramos que la escuela estaba con este problema del agua. Inmediatamente el día 3 hubo clases por la mañana, la directora sí avisó el tema de que si querían dejarlos o no a los chicos por esta problemática y para el turno tarde ya no había clases. Claro, porque es imposible con los calores que hace tener a los chicos sin agua, digo, ¿es agua potable lo que está faltando? Sí, agua potable. No, agua de pozo. De pozo y potable porque los chicos... Las napas están agotadas, no hay agua en todo moreno, pero bueno, acá a sabiendas de eso tendrían que haber previsto de agua para los tanques, para la limpieza y para que los chicos se refresquen, no para que tomen, porque hay que ver cómo están los tanques también, ¿no? Igual, de todas formas, eso es una de las problemáticas también que presentamos entre todos los padres, que también tengan el agua potable, pero principalmente la falta de clases es por falta de agua de pozo. Y ventiladores, es un desastre, las aulas tienen un ventilador así chiquitito, son aulas grandes, no sirven. Sí, aparte es un edificio viejísimo. Sí, sí, no digo aire acondicionado, pero por lo menos algunos ventiladores industriales que hagan lo que... van a... vas a los actos, lo que sea, y tienen ventiladores, tienen esto, agua, tienen de todo. Bueno, para la escuela lo mismo, queremos exactamente lo mismo, que se hagan cargo de la educación de los chicos y que los chicos puedan asistir a clases. Lo único que queremos, en condiciones dignas, ¿no? Obviamente. Cristian, ¿hay comunicado por parte de cuándo se estaría solucionando este problema? Hay un comunicado en el día de hoy que dice que a partir de mañana van a comenzar la perforación, que se hace en un día, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Todo esto es a raíz de la movida esta, porque si no, consejo escolar, nada, sigue, sigue haciendo la vista gorda y mirando para el costado. Son varias las escuelas que están con esta problemática, sin ir más lejos la escuela técnica número 4, que está acá en barrio Gaona, está atravesando una situación... Tal cual, la 12, la 4, la escuela 3, la escuela 52, la 48, todos. Porque Moreno está abandonado. Sí saben, sí saben que no hay agua. ¿Por qué no traen los tanques, a los bomberos, lo que sea, para llenar los tanques? ¿Tienen clases? No, no, nadie tiene clases por el tema de la falta de agua, pero dale, ya se sabe, no es algo de... O pasó ahora y los agarró a todos. No, ya saben, hace años que viene este tema. Entonces, que se pongan las pilas del consejo escolar, que se pongan las pilas la intendenta, que para eso está, no para andar en su móvil, Mariel Intendenta, Gobernación Mariel Fernández, que en vez de pasear y hacer actos, inaugurar calles o corredores que no tienen semáforo, no tienen señalización, no tienen senda peatonal, no tienen loma de burro o reductores de velocidad, en vez de eso, que les llene el tanque de agua, nada más, y que los chicos vengan a estudiar, es imposible. Mencionaste un tema importante que tiene que ver con el nuevo corredor de Storni. Sí. Digo, estamos al lado de la plaza, enfrente está la capilla, digo... Muchos movimientos. Necesitan seguridad vial también. Sí. Totalmente. O los de tránsito, en vez de estar haciendo multas de Moreno, que vengan a la hora de la entrada, o salida de los chicos, a cortar el tránsito, o cortar para que los chicos puedan cruzar, lo que sea. ¿Qué pasa? Los colectivos, o sea, no, no se puede, no se puede. En vez de hacer multas, que vengan acá, andan en siete, ocho juntos, haciéndose ver con las motos. Vengan acá, corten el tránsito para que los chicos no haya un accidente, los papás, todo. Eso tienen que hacer, para eso están. Algo que no les pregunté en el vivo, que me parece importante también, la seguridad. Digo, cuando los chicos, las familias, son víctimas de robo... Sí, acá te roban celulares en las esquinas, a los chicos a veces les roban las mochilas, pasan como en todos lados. Moreno es tierra de nadie, ya lo sabemos. Por lo tanto, estarían haciendo el pozo, pero no se sabe cuándo se reiniciarían las clases. No sé si lo van a hacer. Ayer no había nadie que lo hiciera. Hoy mandaron el comunicado que mañana va a empezar alguien a hacer el pozo. Nos mandan tareas a los referentes de los grupos de papás y las distribuimos en el grupo. Y bueno, y las hacemos nosotros. Yo tengo tres, imagínate. Primero, tercero y quinto. Pero no es solo eso, es que me tengo que tomar toda la tarde para arrancar con uno, después seguir con el otro y después seguir con el otro. Y no soy docente. Sí, tal cual. Estoy aprendiendo el anterior y el posterior del número. Bueno, sí, sí. Lo único que quiero, ¿sabés qué quiero? Que los chicos vengan a estudiar en condiciones dignas y que no terminen hablando como el gobernador, que dice no pudió o que confunde una provincia con la Antártida Argentina. Queremos que los chicos estudien y que aprendan. ¿Van en el consejo escolar? Porque hay una nota. Sí, entre todos los padres elaboramos una carta para presentarla en el consejo escolar. Juntamos firmas y para ir a la municipalidad también por el tema de la señalización y semáforo y todo, y cruce peatonal. Así que bueno, iremos en cuanto terminamos la nota. O sea que la comunidad se organizó. Sí, sí, todas las familias de la escuela número 7, de todos los grados.